A los individuos nos corresponde indignarnos, a los gobiernos reflexionar y actuar. Inquietud. Hay que mantener viva la inquietud. ¿Qué, papá? Hola, Elita. Sonríe. ¿Y usted cómo se llama? Paula. ¿Y entonces qué dice Paula? ¿Ese va a bailar o no? Mucho gusto, yo me llamo Jesús. El papá decía cosas que no le gustaban a mucha gente. ¿Eso sucede, eso no? ¿Por qué? Porque es mejor no calentarle la casa a mi mamá. Al fin de cuentas, los que pagan son los de uno. Eso es lo más raro que yo he conocido en mi vida. ¿Me van a enseñar a disparar o qué? La punta de gonorra en la cabeza, que es un pobón odio. Necesito que me consiga un juguete. Yo se la he visto. ¿Sabes qué? Aquí está ya. Vaya pa' mi casa que vinieron por mí. ¿Vos qué querés? ¡Que te mate lo que es lo que querés! ¡No me maten! ¡No me quieras eso! ¡No! Bueno, hágale pues. ¡No me maten! ¡No! No te maten! ¡No me maten! ¡No me maten! Gracias.